El fin de más lluvioso, en el día más largo, te vas a encontrar en el turno del cómic todas las novedades de la semana. Vamos a encontrarnos con el volumen número 11 de Komi-san, no puede comunicarse, la vemos ahí todas felices, todas contentas, junto con el volumen número 2 de Choujin-ex, también el quinto y último de Koga Ninja Scrolls de Basilisk, este arquito de la primera temporada del anime, junto con Ojinoko, un nuevo volumen para tu colección. Miruko-chan llega con el volumen número 9 para, bien miedosita, bien miedosita como siempre, junto con el número 23 de Haikyuu, el Spokon del momento de Ibrea, también tenemos el sexto volumen de Call of the Night, claro que sí, de Kotoyama, y nos encontramos con Tuyo Eternity, que ya viene con el número número 15, ya viene casi por completarse, nos encontramos el número 16 de los caballeros del zodiaco Cynthia Shaw, para aquellos que les gustan los caballeros, pero en versión femeninas, también tenemos el volumen número 4 de Real, claro que sí, la edición argentina, y el 24 que salió de Pandora's Heart, los fanáticos de esta serie longeva de la editorial les va a encantar. También llegó el Elite Trainer Box de Obsidian Flames de Pokémon de Scarlet & Violet, junto con toda tu merca semanal, algunas figurillas, por ejemplo, nos encontramos otros mangas como la librería Encantada, en esta edición gigantesca, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos más ediciones de Mercy, algunas guías de Pokémon, como vimos la semana pasada, un libro sobre la historia de la Deep, de Camelot, de la comiquería Camelot, que también fue editorial por un segundo, un librazo enorme con las mil series de televisión más famosas, y toda la merca semanal, vamos a ver todos esos pilares. Nos encontramos con Insomnies Después de la Escuela, el volumen número 4, Shangri-La Frontier, número 9, también hay varios tomitos de Fire Force, número 29, a ver qué más. Tenemos Vinland Saga, su volumen número 7, junto con Kingdom, que llega... Uh, uh, mira lo que es esa portada, súper bélica. También tenemos un tapa dura hardcover de Go Go Power Rangers, Regreso acá, se dice ahí detrás, junto con una edición completa de Crisis en tierras infinitas. Mirá cómo está agarrando ahí a su prima, mirá cómo está ahí llorando su muerte. Después en Call of the Night nos encontramos de nuevo, sí, pero ahora con muchos más tomitos. Shangri-La Nueve Frontier, mirá lo que es eso, junto con... Samurai Elusivo, el volumen número 15, Slam Dunk, reeditado, Wanted, reeditado también, de One Piece. Las reediciones del volumen número 1 de Pokémon y Yellow, número 2 también, salió esta semana. Más reediciones de tomitos de Naruto por parte de Panini. Tenemos ahí a Sanda y a Capitán Subasa número 3, reeditadísimo, junto con todas tus comisans. Derechito al vicio, ahora sí, vamos con la reseña del quinto volumen y último de Basilisk, de Koga Ninja Scroll, publicado por la editorial Ibrea, acá en Argentina. Y trae de ustedes por nuestros amigos de El Túnel del Comic, donde todas las novedades, todos tus comis, todas tus manguitas de cada semana, siempre vienen con alguna postal para acompañarlo, una postal única de tus novedades, o con diferentes promociones para que sigas acumulando puntitos y canjes tu vicio diario. Incluso en tu fecha de cumpleaños tienen alguna promo especial para vos. A una sola cuadra de la estación de... A una sola cuadra de la estación de Ramos Mejía, siempre, en el turno del cómic. Ahora sí, veamos que en el quinto volumen de Basilisk, de Koga Ninja Scrolls, solamente quedaron dos ninjas de ambos bandos. A lo largo de esta saga, todos estuvieron combatiendo a muerte para ver quién sería el bando que sobreviva. Sin embargo, con eso se definiría quién iba a ser el próximo heredero de la dinastía de los Tokugawa. Vamos a ver qué... Na 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 na, ya aparecen varios nombres tachados, Solamente quedan dos de cada lado. Vamos a ver si sobrevive el inmortal. Si sobrevive, mirá esta página a color. Está Saemon durmiendo con su hermanita, tranquila, antes de que esta guerra comenzara y terminara aniquilada. Pobrecita. Y... La siguiente imagen a color lo vemos ahí a Saemon, y por otro lado a Tencent, el inmortal. ¿Qué sucederá? Vamos a ver que Oboro todavía sigue ese gatona con los ojos sellados. No puede utilizar su poder que aniquila la habilidad de cualquier ninja que vea. Por otro lado aparece Tencent en las puertas de Nuestra Señora, que empieza a atacar directamente a todos los guardias. Les rompen las manos, los deja así todos inutilizados. Pero ahí aparece Akeginu, Akeginu que estaba protegiendo a Oboro, diciéndoles, ¿por qué peleas contra ellos? Tuvimos que tomar la potestad de Nuestra Señora para que nos proteja. Para que pudiésemos ir directamente escoltadas, sin que nos ataquen los de los Koga. Sin embargo, este Tencent le empieza a hacer preguntas, le empieza a decir que no. Que la otra ninja, la otra ninja Kagerou, la peligrosa, la que tiene el aliento sexy que mata a todos. Se encuentra esperándolo a Genosuke, que tienen que ir urgentemente para emboscarlos. Sin embargo, tienen que ir ellos dos solitos, nadie más. Es ahí donde se dirigen en el camino, a toda marcha, a todos completamente oscuros. Y Kagerou, Akeginu le empieza a tirar toda la información de por qué es que aceptaron irse con ellas. Por qué pensaron que él había muerto. Cómo es que terminaron muriendo los demás en esa última batalla ahí en el camino. Pero van a emboscarla entonces a Kagerou, que está ahí esperándolo a Genosuke. Sin embargo, ahí se ponen a pelear, a pura sangre, ataque de mujer versus mujer, claro que sí, dos ninjas letales. Pero, quien lo ataca a ella por la espalda es Tencent, que no es en realidad Tencent, sino que es el Saimon que se estuvo cambiando la cara. El rostro y el pelo. Y así con Kagerou, van a estar fingiendo que la domesticó, que la ultrajó, mejor dicho, que la hizo su mujer y que ambos van a estar del lado de los IGA. Sin embargo, lo que nos espera Tencent es que detrás de él aparezca el verdadero Tencent. Que como ellos saben, todavía creen que está muerto. No saben de su habilidad, de su inmortalidad que posee este Tencent. Es así como, le van a rebanar directamente en pedacitos al falso Tencent, a Saimon, para probar si su habilidad de Tencent es real o no. Y una vez que logran descubrir su identidad, lo terminan apalando con de todo. Vamos a ver como Kagerou, en el mismo río donde destruyó la pobre vida de Akeguino. Pero el camino continúa y tiene que regresar con su señora. Sin embargo, acá Kagerou va tranquila pensando que es Saimon, que se ha infiltrado con la cara de Tencent. Que todo sigue el plan en marcha sin ningún problemilla. Pero este le dice, cuidado, nos están vigilando. Confían en mí, pero no confían en vos. Así que tenemos que demostrarle nuestra confianza. Y planea, planea ultrajarla a ella directamente, haciéndose pasar por Saimon. Pero ella se da cuenta de que no, de que no es Saimon. Porque todos en su clan saben que su respiración en estos momentos sexys es completamente letal. Y mata a quien la termina absorbiendo, la que termina sintiendo su aliento cesoso. Pero bueno, después de estas escenas de, bueno, del sin permiso, del indelicioso. Tencent cae en muerte y rijillo, claro que sí. A causa de este aliento venenoso. Entonces los demás van y le atacan a Kagerou. Y acá la señora, acá toda furiosa, dice, ¿qué sucede? Mataron a Tencent, no. Aparece Ouro y le dice, dale, aniquilala, así no queda ninguno de ellos. Pero ella le dice, no, pará, no vamos a aniquilarla. Vamos a utilizarla como cebo para que venga Genosuke a rescatarla. Oh, me parece un gran plan. Y en medio de todo ese camino, la secuestran, la atan. La quieren agarrar sexosamente, pero termina aniquilando a los que se creen para pasar con ella. Hasta que por la espalda aparece esta sonrisa siniestra. La del verdadero Tencent, que dejó en el camino. Hay un mensajito para que los hombres... ...dónde encontrarla. Vamos a ver entonces que la termina atando como si nada. Y vamos al siguiente capítulo. Todavía sigue el 2 vs 2, la segunda parte. ¿Qué ocurrirá? Y le está tirando agujas venenosas en el cuerpo. Lo cual determinará que ella, sí o sí, al día siguiente termine muriendo. Pero lo hace para que sufra, lo hace para que grite, lo hace para que agonice. Y ese llanto y esas lágrimas y ese grito terminen llamando la atención de Genosuke. Pero Boros es la que va a su rescate, diciéndole no, no puede ser que la dejes morir así sufriendo. Dale una muerte digna, dale una muerte rápida. Pero no, Tencent quiere llamar la atención de Genosuke de forma fría y bastante maldita. Y no solamente eso, sino que también quiere ultrajar a la pobre Boros para que sea su mujer. Y para también molestar a la pobre caguero. Sin embargo, ahí va a aparecer, antes de que la toquetea nuestro Boros, Genosuke con los ojos selladitos. Vamos a ver entonces que Genosuke empieza una batalla espada contra espada contra Tencent. A pesar de no poder ver nada, tiene los sentidos del oído bastante acelerados. Logra darle una estocada y directamente le rebana la cabeza a Tencent que cae en el suelo. Sin embargo, como ustedes saben, Tencent es inmortal. Así que todavía queda la posibilidad de que se levante, todavía queda la posibilidad de que sobreviva y contraataque. Pero por otro lado, al encontrarse con Oboro, Genosuke se da cuenta de que sí, de que ella también tiene los ojos sellados. Y ella le cuenta que se había sellado los ojos para no ver esa matanza, para no formar parte de todo ese sufrimiento. Y que le pide que lo aniquile directamente. Pero él no puede hacerlo, a pesar de que Kagerou se lo pide a los gritos, a pesar de que llama directamente a no traicionar a su clan por esta mujer. Y cuando la levanta para llevársela, intenta matarlo con su aliento sexoso. Sin embargo, el poder de Oboro aniquila la habilidad de Kagerou y ella termina cayendo muerta. Sin matar a nuestro Genosuke. Por lo que Oboro, que pudo abrir sus ojos en este último momento, lo termina llevando ahí a un riconcito para que se salve. Pero cuando llegan los hombres de su señora, vamos a ver que van a tratar de ponerle la cabeza como si fuese un Lego al Tencent. Es así como Oboro va a recordar como la abuela le había dicho con anterioridad, como detener la habilidad secreta de Tencent. Como aniquilar su poder ninja y de la otra cosa que está dentro de su cuerpo, para destruirlos en un 2x1. Sin embargo, antes de que este se muera por completo, se elimine completamente del cuerpo de Tencent, termina diciendo dónde se encuentra la localización de nuestro Genosuke. Y una vez que muere por completo, la señora le dice, eh, Oboro, abriste los ojos, bravo. No vamos a poder aniquilar a Genosuke, pero ella le dice, no. Él está completamente envenenado y sin ninguna fuerza, con los ojos sellados. Tenemos que hacerlo de una forma digna. Y es así como llaman a Hattori Hanzo para que presencie esta última batalla, donde ambos van a pelear de una forma injusta, ya que él está totalmente lastimado, envenenado. Y Oboro está completamente con los ojos abiertos y con su habilidad de aniquilar los poderes de Genosuke. Pero es así como recordamos el pasado, como es que ellos dos se conocieron de chiquitos, con el hijo de Hattori también, que no puede hacer nada para detener esta batalla entre estos dos amantes. Pero es así como nuestro Oboro se termina sacrificando para que Genosuke gane. Cuando todos los demás guardias saltan encima de Genosuke, su habilidad se activa y todos terminan inviviendo. Genosuke toma ahí directamente el pergamino, se vuelve con su amada y tacha su nombre. Pero termina escribiendo que es Oboro la ganadora de esta batalla, de esta guerra entre clanes, y se tira directamente al río con ella para morir juntitos uno al lado del otro. Es así como el final de esta historia entonces, de sacrificio, de lucha, de batalla, de amor, de venganza, de resentimientos, y sobre todo de poderes ninjas, el amor se termina yendo hacia el otro mundo. Una historia bastante... Pero antes de hablar de la historia queremos mostrarles que también viene con sketch de todos los ninjas, de cada uno de los clanes, con sus habilidades de forma chivesca. Acá lo tenemos a Samon que cambia de cara y de articulaciones, se estira para parecerse a otras personas. Tenemos a su hermanita Okoi que era poderosa pero también chupasangre. Tenemos también del otro lado a Kagero que era toda sexusa. Y tenemos acá a Oboro que era todo una torpe pero bastante buena piba. Muy copados todos en modos chivis, bastante lindo. Pero así termina la historia entonces de Basilis, de Koganija, Skrulls, claro que sí, en esta edición de Ibrea de 5 Tomitos. Y sabemos que en España se está publicando, en España se está publicando la continuación, pero no sabemos si se va a terminar publicando. No, 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 no. Don't speak, I know what you're thinking, and I don't...